Está en la puerta. Justo. Está en la puerta con el ami 8 con el que anda él. ¿Vino en bondi o vino en auto? Aparentemente habría venido con su auto los 4 o 5 pibes estos que hoy me los como entre dos pares. Tené cuidado, pelado. Tené cuidado, son enormes. Sí, ya sé, cuando digo me los como entre dos pares me refiero a un término callejero. No quiero que me interprete estos grandotes. Andá a poco igual. Voy a ir de a poco. Andá a poquito porque... No sé si son 4 o 5, no importa. Pero con cuidado. Seguramente alguna de sus chicas y él en su auto. Está en la puerta del canal. Le voy a decir una cosa a usted que está del otro lado. En el pasillo del canal están todas las fotos de las grandes celebridades del lugar. No hay foto de él. No hay foto de él. No hay muy poder de acá, ponero. O sea, o corremos rápido y ponemos aunque sea un tapado de piel que cuelgue la foto o estamos en problemas. Lo voy a ir a buscar y cuando lleguemos a la foto le voy a hacer una simple mirada y le voy a hacer a ver qué pasa. Es probable que en su auto tenga quizás un televisor de esos que se enchufan como los tacheros o no. Que nos esté viendo. Que nos esté viendo, no sé. ¿No decís? No sé. Vamos para allá. Tené cuidado. Vamos a buscar a Ricardo. Suerte. Tranquila, chicas. ¿Qué cosa grita? No, 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 obviamente. Cualquier cosa voy a gritar. Claro que sí. Voy a apagar mi cucaracha de estudio. Voy a prender la otra. Ya me estoy escuchando acá. Vamos con el micrófono de mano. Ahí estamos. Perfecto. Estamos saliendo a buscar. Ah, no, no sabés el auto que tiene. Bueno, la verdad que nunca pensé que iba a vivir este momento. Es un momento muy lindo. Acá las celebrities del lugar, las grandes personalidades de este canal. Y por supuesto, si me permitís... Es un instante nada más. ¿Dónde está? Estoy. Vamos, sigamos. ¿Dónde está? ¿Subir al auto? El auto es hermoso. Me voy a subir al auto y lo veo tomándose una copita. Imagino que Bilardo diría, es Gatoray, señorita, es Gatoray. Vamos por acá. Adelante un flaco que no tiene pinta de haber manejado, por ejemplo, el 60 durante algunos años y ser piloto. Vamos a ver. Pero qué nivel. Te acaba de atrapar un animal. ¿Puedo subir por acá? Permiso, ¿eh? Ah, la manija esta parece la de la... Che, negro, viene con... Viene, claro, viene con manija de heladera este. Muy bien. Ah, se muere. Permiso, ¿eh? Vamos a ver. Toma champagne. ¿Qué pasó con el video de los... ¿Qué pasó con el video de los... ¿Qué pasó? No, quiero decirte. Quiero decirte una cosa y es que viéndote con ese tapado de piel más el champagne no sos de los 90, sino que sos la versión 2012 full, full. Ah, ya listo el lengu. Che, es muy lindo el auto, ¿eh? No, lo que veo que la señal no está dando muy bien en la tele. Bueno, porque no tengo cable acá. ¿Es a gas? Está tomando la señal del aire. Mi pregunta es, ¿no tenés cable por problemas de costo o simplemente... Sería un poco complicado estar conectado con un cable. Andar con un cable desde tu casa hasta donde vas se complica. Un poco largo sería el cable. Bueno, pero a veces un cable largo puede servir para un montón de cosas. ¿Viste? ¿Te gusta el programa? Sí, me encanta. Aparte escuché lo que dijiste, de las fotos también. Bueno, es un tema que tenemos que chequear porque me preocupa. Están las fotos de todos y no está la de Ricardo Ford. ¿Esto genera un conflicto? O sea, Mario Chela, ¿tiene un nuevo problema el gerente de programación? No, yo creo que eso se gana con el tiempo y con la demostración de lo que estás haciendo. Así que no me preocupa. No me hace falta una foto ahí para hacer lo que hago. Con el tiempo, si me lo gano, la tendré. Como notero, tengo ya después de tantos años la posibilidad de leer el pensamiento. Mientras que vos estás hablando, estás diciendo, mañana mismo imprimo una foto y la vengo a poner acá y armo un quilombo de locos. No, no tengo ese ego yo. No, no hace falta la foto. Perfecto. ¿Querés que bajemos? ¿Estás clavándote un champancito? ¿Hay heladerita acá? ¿Dónde lo tenés? ¿Trasés una de Telgopor? Vivieron este de acá. ¿Gentilmente la producción? Sí, por supuesto. Bueno, te estamos atendiendo como corresponde. Muy bien. Te digo una cosa para el que está mirando. A mí, ¿sabés qué me gustaría generar hoy? Porque yo te he visto muchas veces. Hemos hecho dos o tres notas para CQC. Creo que la pasamos bien. Muy bien. Pero me gustaría lograr sacarte después el abrigo, sacarte el Ford que la gente conoce y que charlemos un rato dos más cuarenta somos. Es lo que más me gusta eso. Y que charlemos un poquito bien. Yo te digo lo que opino, vos decís lo que opinás. Acá no hay intención de que te sientas incómodo, pero tampoco de venir a hacer el show, porque eso para eso tenés tu show. No, pero aparte está bueno conocer a la persona detrás del personaje que la gente piensa que soy. Eso depende mucho del periodista que te haga la nota. Bueno, en este caso no hay un periodista, pero estaría yo y voy a hacer todo lo posible. Reportero, reportero, quien me haga la nota. Perfecto. Mirá el revuelo que se armó, todo lo que están ahí mirando, miroteando por afuera. ¿Deberíamos bajarnos? ¿Te lleva un tiempo bajarnos o estamos bien? No, vamos. Perfecto. Baja Ford por ese lado, bajo yo. El auto muy lindo. Te lo voy a pedir para ir un día a Chacomús. Me gustaría hacerme un viajecito a Chacomús. Vamos a ver por acá. Esperá que me doy la vuelta. La gente en la calle, claro, como diciendo, ¿quién joraca llegó con este auto? Porque normalmente no tenemos... Permiso, muchachos. Ah, tengo una cuestión acá que quería aclarar. Vos yo no sé si recordás, mucho antes de que aparezca Tito y toda la historia, yo tuve una nota en un estreno tuyo, que había un ensayo en Calle Corrientes. Sí. Y tuve un cruce, si no me equivoco, con el más chiquito, el morocho de este lado. Willy. Le dije, en Ramo me durás unos minutos. ¿Era este? No me acuerdo. El indio. Me suena el indio. Es él. Déjame que me bancás un segundito. Nada, quería aclarar esto. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mejor que estés bien. Quería aclarar esto porque después nos falta el boludo, que siempre sucede, que dice, lo copió a Tinelli. Sí. Y esto pasó antes de la historia de Tito. Sí, por supuesto. Con lo cual, digo, la diferencia, obviamente física, que se nota, y además, ese, ¿te acordás de ese día, no? Sí. ¿Me estabas mirando la pelada o me pareció bien? Estaba buscando diferencias por eso. Bueno, obviamente, primero la fibra, porque tengo acá justo un marcador para pedirte un autógrafo. Y después, digo, ¿te acordás de aquel día en Calle Corrientes? De acuerdo, sí. O sea, ¿quedó entre nosotros una diferencia? ¿Vos decís? Te lo estoy preguntando a vos, no me hagas calentar porque todavía tengo que hacer una nota y no quiero desquiciarme antes de empezar. No, no, yo creo que no. Perfecto, está bien el clima. No, no, te estoy preguntando, o sea. Te estoy preguntando. No me hagas... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos sos Scott? ¿La chica te acompaña? Celeste Muriega, Vanessa Carbone, por supuesto. Perfecto, hola, chicas, ¿cómo les va? Hola, Pela, ¿cómo estás? No, estaba arreglando una cuestión. ¿Por qué? Hola, ¿cómo te va? Perfecto. ¿Él es el que estaba en Cuero, Miami? Este también. ¿Cómo te va? ¿Vos también? También, también es muy bien. Las chicas lo robaron. ¿Lo robaron? Se levantó a dos chicas en una discoteca y lo llevaron. Vos a las dos chicas le metiste dos cuestazos, como decían, chicas, no es así. Apareció las 8 de la mañana y se me robaron. Vamos a una cosa de a pocos, porque hay mucho. Me gusta este tema, ¿eh? Lo tenemos que desarrollar. ¿Vos qué opinás? Yo, pero, hace lo que quiera con eso. ¿De qué barrio sos? De La Plata, Los Hornos. Los Hornos. Sí, claro. Hablando de comerte entre dos panes, te meto dentro del horno. Yo soy de Ramos. De Ramos, ¿eh? Tengo amigos de Ramos, ¿eh? Gaona, Avenida Gaona. Tengo amigos de Ramos. Tengo muchas historias ahí, quizás fuertes. Sí. Mirá vos, qué bueno. Bien. ¿A dónde? A cinco cuadras de mi casa. Ah, sos de Ramos. Somos vecinos. Escuchame, nos podemos amigar y después chequeamos lo nuestro. ¿Te parece bien? Dale. Dame un segundito. ¿Sos de Ramos, del oeste? Exactamente. ¿Sabías que era de Ramos? No. Escuchame, ¿la estás por rajar por ser el conurbano? No, no sé dónde queda Ramos. ¿Cómo no sabés dónde queda Ramos? No sé, ¿dónde queda Ramos. Te voy a llevar, tengo un amigo con un bar que se llama 420, ahí la rompes. ¿Dónde queda? Terminás cantando arriba de la mesa, todo. ¿Te gusta 420? Me encanta 420. Igual si lo invito a Ricardo, no sé si va a venir a... Eso es lo que no entiendo. ¿Qué es la zona oeste, la zona sur, la zona... Bueno, vamos a una cosa. Hay que entrar indudablemente y explicarte todo. Bancamos un segundo. ¿Hablamos en un ratito? Dale, pero sin cámaras. No, prefiero tener un documento grabado para meterte la carta... No, no me gusta las cámaras a mí mucho, ¿viste? ¿Tenés la mano en el bolsillo por algo? No, hasta con la mano en el bolsillo te hablo, ¿viste? Sí, tenés nervioso, te empezó, te empezó, se ponés nervioso. No, tengo una presencia fuerte. El indio es fuerte. El indio es fuerte. No, no, vos no, vos no sos fuerte, vos sos querible. El indio es más. Yo soy querible. Indio, yo soy querible. Si lo dice el jefe, serás querible. Ah, o sea, si vos llegas a decir que no soy querible, se pudre con este... Bueno, escuchemos al jefe que dijo que es querible. Querible, dale. O sea que te estoy poniendo, de a poquito te tiembla acá, eh, indio. Nos vemos un ratito. Vamos ingresando, por favor. Vamos a ver. Por favor. Vamos por acá. Es un momento. Perdón, ¿y este muchacho quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. Perdón, esto no... A ver, a ver, pará, pará, pará. Dejalo, dejalo, dejalo. Escuchame, están oficiando de guardaespaldas los dos modelitos. Está todo desvirtuado. Vení para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. ¿Qué es lo que pasa? Saquen el auto de mierda, este. ¿Cómo el auto? Es un Rolls-Royce. No, que Rolls-Royce. Está todo hecho con partes robadas. Espere. Dice que está hecho con... ¿Está hecho? ¿Sacalo aquí en el conejo? Sí, ya está. Perdón, es mío el conejo. Pero me está borrachando el lado. ¿Te está borrachando el coche? Sí. Bueno, no se cayó. Vamos por acá. Vamos ingresando. Hasta acá. En el control, ¿cómo lo ve? A ver, Fleco, ¿bien? ¿Estamos bien? Porque me parece que tenemos que hacer un freno de a poquito. Vamos a ver, Real, Pamela, bueno, las megaestrellas de este canal. Estás en tercer lugar, ¿eh? Mirá que un poco tiempo te... Bueno, no está mal. Pero ¿cuántos meses está en ese programa? No, perdón, perdón. Tengo 20 años de carrera. Está bien, pero acá ¿cuántos meses tú programas? Cuatro meses cumplimos. Ya estás en tercer lugar. CQC, básicamente, Juan de Natales. No es por mí. O sea, Real, la primera dama y vos. Real, Pamela y yo. Y después Grania, que se maneja la parte periodista. Igual te quiero decir una cosa para que te quedes tranquilo. Fíjate que están los que están en la semana. No, por eso. Santiago está casi último. ¿Ves? Están todos los que están en la semana. ¿No? Está allá, yo, genio. Eso están los domingos. Te clavaste donde hay dos que están en el fin de semana. Y dijiste, acá se pudre. No, 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 porque me encantan ellos. Los de sin codificar. Son los genios. Perfecto. Y también Majul. La gente periodista, por supuesto. Perfecto. No está mal. Está bárbaro. Hagamos una cosa. Tengo armado tu carrera, tu inicio, tu recorrido. ¿Cómo le llamamos? No, mi carrera. ¿Cuál pensás que va a ser mi lugar? Escuchame. Conformate con que estés en la pared. Mirá lo que te digo. Eso sí, obvio. Ya por mí que me pongan en el baño. O sea, está todo bien. ¿En el baño no está mal? En el cabrito, en vez de hombre o de mujer o lo que sea, te pongas mi foto. Perfecto. Con eso me conformo. Hagamos una cosa. Este es Ricardo Ford y a la vuelta charlamos tranquilos en el living. Dale. Tenía ganas de salir en la tele y consagrarse artísticamente. Y todo empezó cuando tenía un reality y paseaba por las soleadas calles mayamenses. Y entonces, te lo canto. Vos vivías en Miami muy contento. Caminabas todo el día en Ocean Drive. ¿Cree que el fenómeno Ford es pasajero o llegó para quedarse? El 76% de nuestra tribuna dice que llegó para quedarse. Después del reality, empezamos a conocer al personaje más excéntrico de la última década que se pone unos sacos re modernos hechos de papel aluminio. Mi historia empezó, bueno, hace cuatro años. Empecé a viajar con unos modelos, grabando los viajes, por supuesto. ¿Qué mierda están? ¿Dónde? No, qué brancuada. No tengo llave de camioneta, hijo de... ¿Dónde están? Bueno, surgió el primer problema del viaje. Esperando a que me traigan las bombas que habíamos alquilado. Y no aparecían porque los chicos se habían ido. Los se ponen en el hotel y se van y se fueron. Yo estaba con las balijas, ellos se llevaron las llaves de la camioneta. Yo estaba en la calle con las balijas y los blancos se fueron al correo. Dicen, uno que se van y 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 se van. ¡Está sucio de mierda! ¡Qué puta! ¡Tenle carajo, boludo, las cosas! Yo sé mucho. Sí, sí, totalmente. Y ahí está él. O el Swaxenegger argentino. El excéntrico, señor Ford, nos va a contar si conoce. Tenés acá una colección de texanas. Sí, esta se la compré a Fantino. ¿Se las trajiste a él? Sí. Vamos a analizar cómo empilcha un tipo diferente. Un tipo excéntrico. Yo quiero ser como Alicioro Cañones del siglo XXI. Yo siempre lo digo yo. ¡Toda la fiesta del millonario! Esto tranquilamente. Si yo le veo el auto parado a Ford que va a comer algo a las 2 de la mañana, cuando yo salgo del fútbol, se lo afano. Pero no... Mirá, te lo hizo a propósito. ¿Me lo cagás? Y sacalo de nuevo, ¿eh? ¡Ah, sale! Mirá, a ver, escóndelo. Y es de... Platino. Platino. Perdón. Perdón. Sepan, disculpad. Quizá, la voy a matar. Eso que tenés en la muñeca izquierda es algo muy valioso. ¿Honradamente? ¿O no? ¿La hora? ¿La hora? ¿Esto es el reloj? Más o menos. Igual es el reloj de Miami. Lo resta chocha, como loca. Lo resta chocha, como loca. La ambigüedad con la cual Ricardo Ford manejó su sexualidad hizo que todos duden sobre lo que realmente le gustaba. Yo igual lo sabía, ¿eh? Le gusta dulce derecha arriba y menta granizada abajo. Después empezó la prensa a hablar de mí, por supuesto, hablar de todo. A mí no me preocupa que duden en mi sexualidad. Que si me gustaban las mujeres, que si me gustaban los hombres, que si me pagaban las mujeres, que si me pagaban las mujeres. Fue el hombre que más mujer me hizo sentir. Fue el hombre que más mujer, que si me gustaban las mujeres, que si me gustaban las mujeres, que si me gustaban las mujeres. ¿Por qué le ayudó desde el pasado? ¿Te sentaste arriba del pinocho de Ricardo Ford? Yo también lo conocía. Lo conocía a Ricardo en Bunker. Claro, yo... ¿Ah, vos también? Pero... No me callo. Tirándome palos y yo en ese momento les cantaba. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa? Sí, la fotito. Sí, pero no es la de la publicidad que dijiste el otro día. Esta foto que estabas con Richard, tu novio, tu amigo, no sé quién es. Acá la lengua la está sacando él, no yo, pero bueno. ¿Por qué todos quieren saber si sos gay? O sea, o... O que vos lo cuentes. ¿Te molesta que haya... Otra vez, otra vez. No, 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 pero yo quiero saber si te molesta, olvidate. Yo no tengo que dar cuenta de nada. Para nada. Todos sabemos que a Ford le encanta que le planchen la escarapela. Seamos claritos. Yo viví, veis... Yo viví años en Miami, hice muchas producciones de fotográficas para revistas gay, trabajé en moliches gay, bailé en moliches gay. Después la presa siguió hablando, por supuesto, y seguía hablando diciendo si me gustan las mujeres, si me gustan los hombres. Y seguían con ese tema, y con ese tema, y con ese tema. Y entonces agarré y yo, y dije, que me gustan las mujeres. Muy bien. Vamos, Riquel. Ven, 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 ven ahí. Y que también me gustan los hombres. Pero bueno. El mundo va a una bisexualidad, eso se ve ahora, se ve muy normal. ¿Crees realmente que el mundo va camino a una bisexualidad? Totalmente. ¡A gente, a gente! No, 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 no. Eso no, esa canción no, directo. No, no, no. Ricardo Ford confesó que había tenido relaciones con hombres, pero que no era gay. Aníbal. Muy bien. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. ¿Tuviste sexo con hombres? Sí, sí. ¿Gratificante? Sí. Sí, lo disfruto. Nunca tuvo un macho Ricardo como Jacobo Vinogrado. ¡Será la... ¡Trá! Nunca tuvo un macho Ricardo como Jacobo Vinogrado. Quiero denunciar a Santiago que este señor me acosa sexualmente en el teatro. Me persigue por todos lados para que le dé un beso. Vos viste tanta boca inoperante, por lo menos como una boca operante. Pero no eso, querido. No está en tanta boca. Mi boca es la más linda de todos. No, 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 no. No, no, no. No, lo está asfixiando. Este año me vuelven a convocar. Anda. Para el bailando de jurado. ¿Y qué pasó? Porque se ve que el año pasado no le fue tan bien como el año que yo estuve. Yo tenía miedo. ¿Por qué? Tenía miedo de volver porque me hacían pelear con mucha gente. ¿Te hacían pelear con mucha gente? Ricardo, más que hacerte pelear con mucha gente te hacían pelear con muchos Nadies Daniel Pachano se parece a una marioneta de Hitler con galera ¿Baila que parece Hitler con galera? Sos tan poca cosa No puedo creer que estoy rebajando con esta mujer por televisión Si sigue estando yo me voy Chico, hay que ser panelistas, trabajamos al pedo Tentos programas pedorros para tener rey Humanistas pedorros Para mí Mora Casada en su época Mira que tenía talento A mí no sabía bailar ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ah, el gato Sos una pobre chica y sos un gato Es un triple del Golden, déjate Ay, que vaya a trabajar esa chica, por Dios No te preocupes que estoy trabajando, mi amor Vos seguís llamando, vos llamando Si, que lo llamaron, si, que lo llamaron Si, que lo llamaron, si, que lo tí Si, que lo tí, lo tí no tienes que ganar Si, que lo tí, lo tí no tienes que ganar a la voz Me hacían tener ese Ese moto de peleador Entonces a Marcelo le dije que no Y le canté esto Te digo que no Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto labores Sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer Para estudiar a este artista Tiene que estudiar a todo el pueblo Qué fuerte todo lo que acabo de ver, por Dios En cuatro años, ¿verdad? Son cuatro años Hay cosas que no me gustan De cómo yo reaccionaba Y hay cosas que me divierten Pero qué fuerte Yo creo haberte lo dicho al comienzo Y una cosa que queremos contarle a la gente Recién charlábamos Es que la intención es como tener una charla En la cual, digamos Se ha visto de todo de vos Se ha visto respuestas de todo de vos Más tu show que tenés los sábados Más para hacerme gracioso Tengo otras cuestiones A mí me parece atractivo Que logramos tener una charla Donde te corramos del personaje Dale ¿Te parece bien? Buenísimo Además, creo que tengo el paño Que soy uno de los pocos Que en los últimos tres años No te peleaste No, es verdad Te has peleado con todo el mundo Vos tenés una forma De hacer las notas Que tenés mucho talento Porque tenés Forma de ser gracioso Sin ser agresivo Eso es lo bueno Vos podés ser gracioso A veces el reportero es Se quiere hacer gracioso Y se pasa de roca Sí Y pasa a ser agresivo Y ya eso Cuando uno quiere hacer chiste Está al límite Claro Siempre está al límite Se pasa a ese límite Y se queda agresivo Y eso es lo que le molesta A veces a los artistas O la gente que nos hace notas Que por el que veas Es gracioso Te pongas en agresivo Yo lo que veo Y lo que Puedes decir lo mismo O preguntar lo mismo De dos formas diferentes Preguntar lo mismo Pero con otro sentido Y con otra tonalidad Y ya queda más gracioso Y no queda más agresivo Eso es lo bueno Bueno, gracias Yo la verdad que Te he cruzado dos veces Haciendo notas para CQC Creo que al principio Vos arrancás con esta cuestión De Que nos fuimos a un chino Ahí a comprar este Esa vez fuimos a un chino Y la anterior Nos habíamos visto En una presentación Creo de Mar del Plata O no sé Vos estabas todo de blanco Yo te pedí un café Recuerdo que te traté de mozo Este No sé si te acordás de eso Y te dije Dejá de hablar del valor del reloj Porque te van a cortar la muñeca Después te pusiste cinco guardaespaldas Me parece que está bien Pero ¿Antes guardaespaldas? No sé si los tenías todavía No tenías Bueno Tenías grandotes como todos estos Menos el chiquito este Como era el indio ese El indio Bueno, eso es un tema Que en un rato Lo vamos a resolver Dale Estás en silencio Cuando digo eso No sé si todos piensan Que estoy loco Porque te va a matar Bueno No pasa nada Bueno La cuestión es que Yo lo que iba es Vos arrancás desde un lugar Donde En un país Obviamente complicado Donde la gente no tiene un mango Tu realidad es otra Y entiendo que tu realidad es otra Desde que naciste Este Pero Mencionabas mucho el dinero Los relojes Las botas valen tanto Si yo no mencionaba Lo que varían las botas Vos te lo preguntaban también Y yo lo contestaba Eso fue tal vez El error que yo tenía en ese momento O sea, hoy eso que te quería preguntar Si me preguntás cuánto cuesta cada cosa No te lo voy a contestar Porque no tiene sentido En ese momento Era nuevo Y contestaba Lo que me preguntaban Simplemente Pero Mi vida fue siempre así No es que La estoy creando Para ser un personaje Como crean ahora A esta chica Este Charlotte La hija Claro, de Nannis Este Yo tengo seguridad Tengo Mi vida siempre fue así Que creé un personaje O sea, vos Obviamente has sido Una familia con mucho dinero Y desde muy chico Has tenido la tranquilidad De saber que ibas a tener dinero Por siempre Esto es así Cuando tenés una empresa Que funciona Aparte lo que lo tomo siempre Como yo creo mucho en secreto Y lo tomo mucho Como algo en la cabeza A veces me preguntan Y si es que pasa Y te quedas sin dinero Yo no pienso eso En mi cabeza Decreto que nunca va a pasar Eso Es una cuestión De la ley de la atracción Este Yo siento que Estoy medio difónico Siento que Y siento que Dale un sorbito al llambancito Siento que voy a tener siempre dinero Y es lo que Decreto Y es lo que manda el universo Y es lo que El universo me responde Y siempre Si, más allá de eso Los paraguitas se venden como locos Los chocolatines con el muñequito Se venden como locos Si Y así podríamos seguir enumerando Bueno Pero es una empresa Que creó mi padre Mi abuelo, perdón Felipe Ford Y mi padre la tomó Cuando tenía Veinticinco años Y de eso Creó un emporio enorme Y yo lo gasto ¿Tu padre te tiene a vos ¿A qué edad? A los treinta años A los treinta años A los treinta y tres Perdón Tu viejo toma la empresa A los veinticinco años Y ocho años después Nacés vos Exacto Con lo cual Tu viejo ya establecido Como un empresario fuerte En el mundo de las golosinas Tiene un hijo Que desde entonces Desde el año Que después le va a gastar toda la plata No, no Pero digo Vos te criaste sabiendo Que Y excepto una catástrofe Es una empresa Que tiene que funcionar Y que siempre va a generar Seguir generando Les pido silencio por favor Que siempre va a seguir generando Siempre Mi familia O sea mi abuelo Ya venía Fue el creador de Felford Entonces siempre Tuvo una posición económica Y la familia Siempre se crió En ese tipo de ámbito Yo cuando era chico Iba a la fábrica Y era chiquito Y me paseaba Por los sectores de chocolate Sectores envueltos Sectores bombones Y me pasaba jugando Para mí era un juego Estar en la fábrica Con el olor a chocolate Yo siempre cuento Que había un piletón enorme Lleno Pero con millones De muñequitos Jack Y yo me tiraba A nadar O sea lo que cualquier pibe Se volvería loco por tener Incluido yo Que tenía una colección De 40 Dentro de un tupper De mi vieja Vos tenías todo Una pileta de muñecos Para tirarte O sea eso Me tiraba arriba Y naraba En ese Para jugar Ahora Vos sos consciente Que eso no es normal Digo Eso no es la vida real Cualquier pibe No tiene Una pileta llena de Jack Para jugar No hay mucha gente Que colecciona Es más creo que se venden En Ebay también No sé dónde Se venden Las colecciones completas De los Jack Porque marcó una época Los que estás en el ring Y todo eso Y yo tenía todo eso Y me iba Todas las semanas Por ejemplo Me iba a mi casa Iba de la fábrica Llevaba un producto No sé No es el Marrock Y se llamaba Me llevaba cajas de Marrock Y me presentaba Alfred al televisor A comer Marrock Me comía una caja de Marrock Pero en 20 minutos O sea Ricardo Forte Adolescente era una piñata Por lo que me está diciendo 20 minutos Pero que era con milones chiquito Va Bien Te voy a enseñar a la gira Como y no de chiquito O sea de chiquito Ya me comió ¿Alguna vez contaste Cuando dijiste Bueno mi elección sexual Es esta ¿Alguna vez lo contaste? ¿A qué edad vos dijiste Me doy cuenta O no me digas que el Marrock Te llegó a tomar esa decisión Pero digo Porque sería una policía rara Pero Quiero que me doy cuenta Desde que tengo su razón Siempre Desde que tengo su razón Y sé que Desde que me Hice la Manuela La primera vez ¿Qué sé yo? No sé Pará Cuando lo decís Desde que me hice Vamos a manejar El término Básicamente por el área Usted se casca Por primera vez Y ahí El tema es ¿En qué pensabas? Para saber Realmente Nadie me enseñó ¿Cómo se dice? ¿Cómo dijiste vos? Cascarse Cascarse En general No es algo que se enseñe Porque si alguien te enseña Ya hay una mano extra O sea No Bueno Pero podés escuchar O alguien te puede decir Sí Hacelo por acá Hacelo por allá No Yo lo Me averigüé Tocándome solo Pero la pregunta puntual Es que vos decís Ahí lo descubrí En esa edad lo pensás Entonces digo Uno en ese momento Trata de pensar en cosas Que lo motiven para eso Digo ¿El pensamiento era hacia una chica O hacia un varón? Era hacia las dos cosas Hacia las dos cosas Con lo cual vos Por ejemplo Yo estaba en el colegio Y siempre estaba con las chicas Y me gustaban las chicas Y estaba con las chicas Y los chicos me decían Topu Sí Porque no iba a jugar con ellos A otras Al volei A lo que sea O al fútbol Pero yo estaba con las chicas Me gustaban las chicas ¿Te gustaban las chicas Para levantarte el as? ¿O le querías apanar alguna prenda? La Barbie La Barbie, claro Ok No, no Me gustaba estar con ellas Este Y ellos me decían Que era Porque me gustaba tanto Pensaba tanto O en el sexo O en estar con una mina Que ellos pensaban ¿Tu debut es con una chica? Sí, sí, sí A los 17 años ¿Y cuándo? Adriana Salgueiro Ah, pensé que era Adriana Salgueiro No, perdón Uy, qué mal fallido Qué acto fallido Vamos a aclarar No se empomó Adriana Salgueiro No fue Adriana Salgueiro No, por Dios No digas el nombre Adriana Camejo Pero no digas el nombre No, lo quiero decir Porque la quiero encontrar No sé dónde está Por favor Bueno, pero decía Ando buscando Porque era una amiga mía Que comía marro No, Adriana Camejo Adriana Camejo La estoy buscando Pero hace mucho Es uruguaya Tenía novio Tenía 21 años ¿Vos sos consciente Que mañana en todos los portales De internet Pero es que por favor Va a estar Adriana Camejo Se busca Quiero encontrarla Hace mucho que no la veo Pero la querés encontrar Porque tenés un lindo recuerdo Para putearla Porque producto de esto No, porque tengo Un excelente recuerdo con ella Estaba enamoradísimo Me acuerdo que íbamos a mi casa Yo tenía fin de semana Y estábamos todo el día Encerrados ahí Pero dándole como conejos Todo el día Como conejito Perfecto Todo el día Y la pregunta es ¿Y cuándo es el viaje a Miami? Ahí es donde hay el otro destape? No, la primera vez que estuve El sexo con un hombre ¿Me estás preguntando? Básicamente de una manera elegante Un año después A 18 Un año después No digamos el nombre por la duda A ver si se casó Quienes cinco pibes Y la esposa le dice Gordo, ¿está hablando de vos? No, no, no A 18 Pero eso también acá Acá también, sí Perfecto ¿Y cuándo te vas a Miami? ¿O por qué te vas a Miami? ¿Es la historia esta de tu padre? No, eso es mentira ¿Eso de dónde sale? No sé, eso Quién lo inventó Pero a mí Yo me quise ir a Miami Porque tenía 21 años No quería trabajar en la fábrica No quería estar con mi padre Me sentía muy mal con mi viejo Me sentía muy mal en mi casa Mi madre también en ese momento Se había como separado de mí Como para que yo me una más a mi padre Entonces en un momento Me encontré sin el amor de mi padre Y sin el amor de mi madre De golpe Cuando mi madre me protegía Era la mujer que me daba todo el amor Y no me daba mi viejo Entonces ella decide De golpe Separarme de ella Yo me encuentro como que no tenía cariño De ninguno de dos lados Entonces este O sea, ahí es un mensaje también para el que piensa Que solo tener dinero soluciona todo Y ahí vos te encontrabas Con un montón de guita y una enorme tristeza Pero a ver La plata no hace la felicidad Y la pobreza tampoco Simple O sea La pobreza genera muchos problemas Que eso es alguna cosa que está buena Y la plata también Pero la plata tiene otras cuestiones La plata también se genera muchísimos problemas Muchísimos problemas Hagamos una cosa, te parece ¿Cómo la estás pasando? Muy bien ¿También? ¿Querés que te clavarte otro champancito? ¿También tenés? Mete un corte Y a la vuelta seguimos charlando ¿Hay más? ¿Hasta acá estamos bien o vamos por más? No, vamos por más Vamos por más Es una linda frase Corta y ya venimos Dale ¿El avión para viajar? Es lo que Yo quería ir a Buenos Aires con él Para separar un poco de toda la gente Que teníamos Y todo el ambiente allá de Miami Cuando salimos a fumar un cigarrillo Me cuenta que Me dice ¿Qué pasa si yo me tengo que mudar A volver con mi familia A mi pueblo? Yo me voy con vos ¿De qué vas a hacer? Yo no importa Le digo Luz para botas No sé Pero mi felicidad sos vos Este Dicen ¿Vos tenés que pensar en tu carrera? Me dice No podés hacer eso Y yo No entendés que a mí Mi felicidad sos vos O sea No importa mi carrera Mirá hasta qué punto estaba yo Este Sí A mí no me parece mal igual Me parece que la gente apuesta por amor Pero por eso te digo Entonces cuando Entramos A tomar el avión Que sabíamos checar las valijas y todo ¿El avión para ir a dónde? A Buenos Aires A Buenos Aires Ah, ok, ok Para salir un poco del De control De Miami De Miami Perfecto Se va al baño Y cuando No lo había salido el baño Y yo me quedé ahí solo Y empiezo a preguntar A dónde estaba Y había desaparecido Se fue O sea, se fue porque No quería que yo Cortara mi carrera Tal vez por Y nunca más lo cruzaste Nunca más No, sí Después sí Después sí Pero yo me volví No viajé ese día Era el día anterior a mi cumpleaños Me acuerdo Un 4 de noviembre Yo el 5 la pasé La pasé en mi casa Con Roy Pnoli O sea, no viajé Me quedé en Miami Mal Muy mal Después de la semana viajé A Buenos Aires Pero me dejó solo En el aeropuerto Yo sin entender por qué Él lo estaba haciendo Por bien mío Quizás con el tiempo Fue un gesto de amor Sí, por supuesto O sea, hoy no estarías Haciendo el show No estaría haciendo eso Por eso siempre digo Que las cosas que te pasan En la vida Lo bueno y lo malo Te pasa porque Tiene que pasar En el momento que tiene que pasarte Para que vos aprendas algo Si no hubiese pasado Todo lo que pasé Con esta persona tal vez Era una persona Que me dejaba muchos libros En mi casa Él venía y me dejaba un libro Y yo tal vez lo leía A la semana o al mes Y no lo entendía tal vez O no lo comprendía Pero tenía la información En la cabeza Y en la vida Esa información que tenés En la cabeza En el momento correcto Vuelve a aparecer Para usarlo Cliclea como si fuese Todo un puzzle Un rope cabezas Y te da Este Toda esa información Que tenés en la cabeza Te da sentido A lo que estás viviendo Vos decís que todo esto Quizás pasó Para que hoy estés acá Clavándote el champancito Y jugara al decirme la palabra No hubiese pasado No hubiese sido quien soy Sin haber vivido Todo lo que viví Eso seguro Te agradezco Y no me arrepiento De nada de lo que hice De lo malo y lo bueno que hice Y lo malo y lo bueno que pasé Hagamos una cosa Distendemos un poco Jugamos al decirme la palabra A ver Tenés dos minutos Para llamar por teléfono ¿A quién vamos a llamar? A Félix Félix ¿Quién es Félix? Es mi mejor amigo Félix es tu mejor amigo De eso después quiero hablar De los amigos Era uno de los gatos Félix No era uno de los gatos Félix Para, para Félix cuando fui a cubrir El ensayo de esa hora No estaba ahí Félix Vosia Bueno, el gran actor Después lo discutimos Eso después vamos Dale Perfecto Cuando yo te diga Decí hola Es porque está en línea Y a partir de ahí Decirle que estás En un teléfono prestado Obviamente Porque le va a aparecer Un número que no conoce Dale Hola 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 Félix Hola Félix ¿Se cortó? Es un lindo momento En Wall Televisivo La pausa Y no saber Para dónde carajo ir Alú Es muy lindo Félix Es gran actor Pero sordo Poquito Se cortó Vamos a probar Otra vez No hay problema Vuelvo a marcar Mientras hablamos De los amigos Me decía Félix es un amigo tuyo Ese es un amigo tuyo Uno de mis amigos Después hay un montón Pero pará Porque vos sabes Decir mis amigos Y hay tú Un entorno de gente Que obviamente Yo también tengo En este programa Yo soy un tipo Que no me gusta Estar solo No me gusta Odio estar solo No me gusta Hay momentos Que yo me pongo solo Yo he estado en Miami Con un montón de gente En mi casa Y de repente Me cierro en mi baño Y pongo a llorar Por todo lo que estoy viviendo Por toda la responsabilidad ¿Pero por qué? Porque sentir que esa gente A lo mejor Porque no cuando O sea yo soy un tipo Que no Sigo por adelante Sigo por adelante Y le meto fuerza Todo Hay momentos Que me quiebro Por toda la responsabilidad Por todo el peso Que tengo De esta carrera Por los medios Por todo Y me cierro en el baño Y me pongo a llorar Y por más que tengas Veinte amigos afuera En el cuarto O en el living No te sirve nada Después te explicas Después te ven Y si por qué estás llorando Y yo lo explico Pero soy un tipo Que no muestro No me dejo quebrar Me quiebro cuando estoy solo Eso está bien Pero yo Y ahora ya vamos a Félix Cuando me parece más interesante Uno te ve con tanta gente Que a veces digo Vos tenés bien claro Quien es tu amigo Como este chico Que estás nombrando Y que gente labura con vos Ni siquiera que sea mala gente O que esté por interés Yo sé perfectamente Quién está al lado mío Por qué están al lado mío Si están por interés Si a mí me sirven Si están por interés Y a mí decirme Que los tengan al lado Los dejo estar Cuando me decepcionan Ya los saco Siempre Lo sé perfectamente Y no hace falta Nadie me diga Quién está conmigo Por interés O porque realmente me quieren Sé perfectamente Quién me quiere Y quién está por interés Pero si ese interés A mí también me da Algo a cambio Que es lo que sea Lo tomás como un negocio El tema de trabajo Es un negocio Es un negocio Hasta que me cagan Dijiste negocio Vos a que la tenés un negocio Hay gente que pone auspicios Vos tenés una empresa Adelante No tenés a las puteadas Y nos mando el corte Cortecito Y ya venimos Dígame Digo, no sé Te he visto charlar En varios lados Pero dijiste cosas Que nunca Nunca habías contado Me la sacaste Me la sacaste Me la sacaste Queda feo Me sacaste cosas Que no había contado Que está bueno Porque aparte significa Que estás relajado Disculpame Pero no sé si este es tuyo Pero llegó el nuevo Tic Tac Frutilla Una nueva dupla De sabor dulce Y hace que además Viene con una promo increíble Hay, no un iPad Cien Así que una puede ser tuya Llegó Tic Tac Frutilla Con una promo increíble Ingresá el código De cualquier Tic Tac En la web Y recibió una clave Dulce o ácida Que combina con la de otra persona Encontrá tu dupla En las redes sociales Pueden ganar un iPad Cada uno Participá Hay cien iPads de premio Yo te quiero decir una cosa Y es algo que a mí Me puede dentro de tu programa Que es cuando vos De la nada Y ante un comentario Te salta la térmica Y arrancas a cantar Me encanta cantar O sea, no, no, está claro Que te gusta cantar Porque cantás en todos lados Sí Estudablemente Todos te hemos escuchado cantar No, no, no Pero es una, como diría Una quítica constructiva Está bien Hay algunos lugares Donde no deberías cantar ¿Por qué? ¿Cuál? No tu show Pero por ejemplo En algunos lugares Están comiendo No puedes Estás comiendo Te parás y empezás a cantar Yo canté en cualquier lugar Sí canté en el baño Decís que se lo habrán escuchado Si lo habrán grabado Estaba cantando Sí, bueno, cantaste en el baño Y vienen las autoridades de América Decís que está pasando en el baño Y se calle Y a mí ahí me preguntan Y me dicen Pero, ¿a quién tenés en el baño? Le digo, tengo Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te quiero regalar ¿Esto es así? Perdón, ¿es así? O sea, si yo Es como un play O sea, es como un play Y se me hizo una palabra Que me va a acordar una canción No, no, yo la entiendo Lo que pasa es que nosotros Y no sé si lo veo Que está acá al zaroto ya Minotero No quiero que se disperse Porque sé que el vínculo No está en los mejores momentos No, está todo bien Pero, ¿sabes lo que me dijo Hoy en la tarde? ¿Qué te dijo? Dijo, Ricardo el sábado Me trató mal ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Me dijo No me importa ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Perfecto ¿Lo escuchaste? También tiene colgado En las manos Muchos anillos Sí Colgado en tus manos Bueno, a ver ¿Tiene que dejarte con vos eso? ¿Vos cantar? Perdón No, lo mencionaste vos No, 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 claro Lo mencionaste algo Que es lo que te dio ganas De cantarlo conmigo No sé cantar, Ricardo ¿Cómo sería colgado en tus manos Con un calzaroto? ¿La sabés? No la sé, no la sé Agarra el micrófono Si no me encantaría Pero no sé ¿Sabes qué le voy a pedir? Acerca ese calzaroto Ya que se hizo gracioso No vamos a caer La boludez del mes O la rutinita Y todas esas cosas No, porque aparte ¿Sabés qué? Me parece que ya Está grande para vos Tiene 27 años Yo le voy a pedir que se pare acá Que sé que es muy lindo momento Para Villa Ortúzar Lo están mirando en Villa Ortúzar Al barrio Y si yo le digo Le digo Un segundito por favor Si yo le digo A calzaroto le hace el chistecito Usted no se siente mal Porque usted en definitiva Es lo que es ¿O no? Yo soy lo que soy Mi creación Y mi destino Quiero que me des De aprobaciones Por tu olvido Yo soy Este es mi mundo ¿Por qué no sentir Orgullo de eso? Es mi mundo Y no hay razones Para ocultarlo ¿De qué sirve vivir? Si no puedo decir Soy Yo soy Lo que soy Vaya para allá Muchas gracias Un aplauso por favor Bueno, estuvo bien Me parece que estuvo bien Las chicas Permanentemente Permiso, Ricardo Aplauden emocionadas Ya que es belleza Que tengo Vanessa Carbone En su este muriega Si, se emocionaron Con la canción Yo soy lo que soy Que belleza Que belleza Tengo atrás Iván Orduña Y Federico ¿Este se fue a hacer el galancito Con nuestra chica por allá? Consulto No, no importa Con que me conteste ¿Usted se fue a hacer el galancito Con nuestra chica Que tenemos allá atrás? No, Janina La conozco a ser ¡Epa! ¡Epa! Bueno, una mujer O sea No, no sabe lo que es No, lo que está queriendo decir Que tirotea permanentemente O sea Con todo el tiempo Ahora que voy a aclarar Porque si no va a tener problemas No aclare que oscurece Esto es palabra Lo conocí por Mercado Libre Decí la verdad Perdón, ¿se conoció por Mercado Libre? Exactamente ¿Lo que estaba buscando? Pero, ¿usted estaba publicado? ¿Publican Chongo? Reparo el celular Me lo vendo ¡Para, para! Me reparó el celular ¿Vos sabías que reparo celulares? No Pensé que estaba buscando la mina No, no No, no Lo busqué Iván desapareció Lo busqué yo a él Lo busqué yo a él Lo encontré Lo llamé Y me arregló el celular ¿Viste la foto? No tenía foto Cuando lo vi me impactó No tenía mentir Igual no me gusta el pentejerido Igual, por favor Me dejan de mantener ¿Me vas a mantener vos? En este momento Gambetita la torre está viniendo para acá Así que quedate por acá Buscate al indio No sé si está por ahí o si no se fue No, no Está cagado, claro No me hagas con los deditos así Porque no te veo ¿Hay una cámara que lo pueda mostrar? Mostralo por favor allá Mirá Está allá atrás Me haces con los deditos así ¿Qué pasa? Se te corrió el rimel ¿Qué me está del... ¡Uh! ¿Qué significa? ¿Sabes qué? Te voy a buscar un sábado Hoy no tengo tiempo ¿Te parece bien? Un sábado te voy a buscar Bueno ¿Cómo le ha pasado? Claro Regalito Jujuy Un regalito de la gente de Musimundo ¿La pasó bien? Muy bien Muy bien Realmente sí Realmente que lástima que no pude hablar con Félix Mi amigo Pero bueno ¿Podés venir otro día? Claro, lo voy a llamar Te perdiste Te perdiste No lo vas a llamar Lo vas a cagar Lo voy a apuntar Obvio Obvio ¿Sabes que no? ¿Te cuenta que hablaste tan relajado No me diste un boló? Ni uno Es que soy conductora No puedo estar diciendo boludo ¿Soy? Boludo Ah, perfecto Bueno, ¿la chica la pasaron bien? Muy bien ¿Ustedes la pasaron bien? Armó un poco de quilombo con la familia de la toa Pero bien Nos tenemos que retirar, Ricardo ¿La pasaste bien? Perfecto, genial Si usted la pasó bien Las chicas están divinas Están todas maquilladas por Mavi Autino A mí también me maquillaron Pero no estoy divino Pero bueno Soy lo que soy, Ricardo Bueno, Ricardo Ford Nos vamos antes que sea tarde Chau